Bernie Williams alaba a Jason Domínguez, dice que está en un gran camino, así es señores, gracias, gracias por estar con nosotros, decimos de parte de nosotros, un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos, gracias mil. Bernie Williams, que en el caso mío señores, hay dos peloteros que yo siempre he seguido y que son de mis favoritos de los que jugaron en grandes ligas, se llama uno de ellos Bernie Bernabé Williams y el otro se llama Andrés Galarraga, esos son dos de mis favoritos en los que jugaron en las grandes ligas, entre otros, pero para mí, para mi gusto, para Eduard Ventura, de mis favoritos son estos dos. Bernie Williams fue, pues, por muchos años, amo y dueño del jardín central de los Yankees de New York, el boricua, pues, conoce a cabalidad la posición y por eso ha visto algo especial durante los campos de entrenamientos de Jason Domínguez, el prospecto dominicano, pues, el novato de 20 años de edad viene de conectar cuadrangular en su primer compromiso de pretemporada y fue de los primeros en reportarse al equipo, pues, su idea es sacar de esta experiencia lo mejor que pueda para su futuro en las grandes ligas. Así es, señores, pues, obviamente, obviamente, pues, ha impresionado todo el cuerpo técnico de los Yankees de New York, pero en especial a Bernie Williams, quien ha sido, pues, un mentor para el dominicano en estos entrenamientos primaverales. Es bueno recordar, señores, que Bernie Williams trabaja para el equipo de los Yankees de New York y es bueno que sepan que, o sea, que obviamente Bernie Williams ha estado involucrado en eso. Señores, antes de continuar, dos cosas, invitarle, invitarle este jueves, vamos a tener precisamente a propósito de Jason Domínguez este jueves 2, vamos a tener el, quien fue manager e instructor de Jason Domínguez durante los, antes de firmar con los Yankees y también invitarle a suscribirse al canal. Continuando, señores, dice, está muy ansioso por estar aquí, creo que lo está asimilando todo, es muy entrenable, quiere aprender y realmente no lo da por sentado, está en un gran camino. Ahora mismo, eso dijo Bernie Williams, de acuerdo con el reportero Brian Hook, quien es un excelente persona, Brian Hook, hay excelente reportero que siempre está ahí en los campos de entrenamiento de los Yankees de New York. El patrullero de los Yankees mostró durante el año 2022 una buena actuación, totalizó 273 de averaje, 375 de OVP con 16 cuadrangulares y 59 empujadas en su paso por las menores. Se espera que este 2023 se produzca el debut en las grandes ligas o podría ser para el 2024. Vamos a esperar a ver lo que pasa. Señores, gracias por estar con nosotros. Recuerden, 7 de la noche, 6 de la tarde, 6 de la tarde, hora New York. Estamos todos los días en vivo y vamos a estar hablando de este y otros temas. Señores, gracias y que Dios les bendiga.